Yo pienso que es menester, que es necesario, que nosotros sirvamos de canal, que sirvamos de medio, para que la gente pueda drenar, pueda expresarse, pueda decir lo que siente Maestro Mauriz, en esto que se llama el desahogo farandulero, 809-540-165, Maestro Mauriz, le amo con todo el corazón del mundo, le respeto, le quiero, le voy a traer un vino en un vaso la próxima semana, desahogo farandulero, saludos, buenas tardes, mi madre, desahogo, tú desahogo, dímelo, dímelo, muy buenas tardes, saludos al excelente equipo, Ñonguito, Joel, quiero pedirle una ayuda antes del desahogo farandulero, bueno, sí, sí, vamos a ver, miren, yo fui a renovar mi pasaporte, me pusieron ocho meses, no tienen visa norteamericana y yo puedo salir ocho meses, ¿qué ustedes pueden hacer con eso? Bueno, bueno, ya la gente de dirección de pasaportes escuchó, para que pueda diligenciar eso, estamos en desahogo farandulero. Decirle que espere, eso es lo único que podemos hacer. Bueno, ¿tiene algún desahogo, doble J, usted? Sí, tengo que pensarlo, porque estoy, me siento muy bacano, no tengo nada contra nadie, estoy heavy. Y usted, Ñonguito, ¿un desahogo? No, no, vamos a dejar que el público se prese. Sí, porque es lo que quiere meter uno al medio, ¿eh? Sí, el público se prese. ¿Por qué, tú no tienes un desahogo? No, porque yo sigo hilo conductor hoy. ¿Te gusta un hilo conductor? ¿Te gusta un hilo conductor? ¿Te gusta un hilo conductor? Clara, ¿tiene un desahogo, Clara? Yo tengo un desahogo. Ah, por favor, Clara. Ah, he comido los Shakira. ¿Qué pasó? No me gusta la última canción que ha sacado. ¿No le gusta? No, el jefe no le da. Y suena buena esa canción. No, no me gusta. Incluso ella menciona ahí a la que cuidaba a sus hijos. No, y al suegro. Sí, al suegro. A todo el mundo la da otra vez. Que ha dicho sea de paso a la que cuidaba a sus hijos fue la que tiró al tipo para adelante. Sí, que le contó las infidelidades de Piqué. Sí, que el tipo. Y Piqué la despidió y no le dio. Y no le dio su prestación. Exactamente. Shakira está tirando paquetico. Shakira tiene que descansar ya. Sí, por eso. Se descansa un ratito. Descansa. Está bueno ya. Tranquilo, muchacho, espérate. Desahogo, saludos. Buenas tardes. Adelante. Mi desahogo es que en las extremas le están acomodando duro a Nelfa. ¿Y qué fue lo que pasó con Nelfa? Explícame. Y Jenny, Jenny, como que un desahoguito con Nelfa. Ya me acordé de lo que dice el amigo. ¿Y qué fue lo que pasó, Ñunguito? Vi un cortecito en las redes sociales. Yo también vi un cortecito, sí. Donde Jenny Blanco le reclama a Nelfa, que dijo que todas tenían novios. Sí. Ajá. Entonces, Jenny le decía que ella no tenía la autoridad para decir eso. Para ventilar esos datos. Para ventilar esos datos públicamente. Y que ella dijo que ella no tenía. Entonces, lo malo del asunto es que eso se trató en el aire. Ah, pero no sé. Porque se supone que esos son temas que pueden haber. Una reunión, ¿no? Una reunióncita breve. Dime qué tú piensas. Pero que no, que también estaban diciendo que ella, Jenny Blanco, había dicho en una entrevista con Luz García que sí que ella tenía una pareja. Entonces, fue como que le tiraron a Nelfa como que por qué se enojaron con ella. Por ahí hay que anda el asunto, la situación con Nelfa. La gente se desahoga. ¡Saludos! Bueno. Buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes. Oye, mi desahogo es para Larimar y también para Isaura Tavera. Bueno, seguimos. Déjenle ese pleito a Vital y a Caro Brito. A ustedes no les sale eso. Son mujeres que se respetan en los medios. Déjenle eso a Vital y a Caro Brito ahí en el edificio rojo. No, 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 no. Amigo, pero no era santa. ¿Qué tú estás haciendo? Por eso es lo que él parece hoy. A propósito del pañuelo. Él tiene una hora santa aquí. Él se parece a la vida. Él está tirando un ave maría desde aquí. ¡Desahogo! ¡Saludos! ¡Ey, el desahogo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dímelo! Yo no sé si es que la gente no quiere quejarse públicamente por eso. Los badenes, hermanos míos, los badenes de ciertos barrios y también urbanizaciones. Pero que es un desahogo farrandulero. Los badenes no tienen que ver con la faradula. Sí, por favor. No me leves tu badén. Sí, hombre, no dañen el tema. Vamos a cortar la llamada que veamos que es de política, que es de... Farándula, farándula. Farándula, farándula. ¡Saludos! Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Mira, líder. ¿Y qué fue lo que pasó con el bole ayer? Se llenó feo con el agüero. Pero yo no oí nada. Yo no sé qué fue lo que pasó. Pero eso está en las redes sociales, por qué nada. Me han comentado que... Porque cortaron el YouTube. Pero qué fue lo que pasó, porque yo no lo escuché. Yo quiero ese chisme. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, mero, ellos estaban discutiendo con el lío aquel de Isadora y la otra. Entonces, el agüero, ustedes saben que le gusta en Chinchá. Entonces, ahí entró un tema de unas conversaciones de WhatsApp, que Boli, cuando contrató a una, le dijo que la otra iba a participar. Y que ambas estaban de acuerdo. Entonces, el agüero le dijo, ah, pero que tú eres una... Tú sales a los lados. Tú siempre quieres ser más imparcial. Y el boli se frenó. Le dijo, mire, come M. No. No. ¿En el aire? No. Pero qué raro. ¿Qué? Pero el boli es muy ecuálisis. No, ellos no se hablan así. No, ellos son unas familias. No, no. Averigua en el dato, porque en YouTube se manejaron y no lo subieron. Pero vamos a buscar el bochiche para verlo, entonces. A la producción de aquí del programa que le ayudan. Verga. A usted le gusta en Chinchá. Uno no se puede quedar así. A uno enterado. Él dice que no lo subieron, dice que no lo subieron. Nadie lo ha visto. ¿Cómo tú confirmas que es cierto? No, no. Yo puedo preguntarle a la producción del programa para que entre al canal de YouTube, del Mañanero. Pero dice que no lo han subido. No lo han subido. Digo, no lo han subido. No lo han subido, pero me imagino quien estuvo al aire el día donde se transmitió el programa. Fue ayer, fue ayer. ¿Fue ayer? Sí. Pues entonces quien lo escuchó, lo escuchó. Pero eso están hablando. Que no lo han subido, eso en otro 500, pero ellos lo dijeron al aire. Ah, claro, ¿eh? ¿Para qué hay un desahogo farandulero? Uy, uy, uy. Suban ese corto. Sí, sí, sí. Que el público quiere saber. Lo están esperando. Pero qué raro, porque Bolivia es una persona muy ecuánime y quiere mucho en Agüero, tiene mucho dinero trabajando. No, y ellos se han manejado siempre en el marco de respeto. Sí, claro que sí. Uno y otro, cada quien con su opinión. Es desahogo farandulero. Saludos. Buenas tardes. Sí. Yongo. Adelante, hermano. Mi desahogo para Yosel. Adelante. Dale a Yosel duro, pero dale, dale duro. Ay, Yosel es tuyo. Y cuando caiga al piso, písalo así. Yonguito, protégelo que es nuestro. Dime, mi hermano. Que cuando se vayan de viaje para estar asumido el equipo entero. Ajá. Y Yosel pide a tres huevos ancochados ya. Ay, pero miñera, vamos a hacer de esos huevos ancochados ya. Él no te ha perdonado eso. No te lo perdona. No te lo perdona. No, perdónenme, por favor. Vamos a sacar un temboco de huevos ancochados. No, pero yo tampoco te lo he perdonado. Perdón, tampoco te lo he perdonado. ¿A tu andaba? No, yo no andaba, pero no se lo perdono. Perdón, no me lo perdono. Yosel se va para Nueva York con la mentalidad de aquí, mi hermano. Si usted tiene la mentalidad de aquí, ¿qué dice aquí? No le pasa que él estaba en un régimen alimenticio en ese momento. ¿Qué régimen del diablo? Quédese aquí. Ay, yo no voy a comer tu narco, bebé. Yo voy al Ignacio. Imagínate que yo me lo llevo para España, ya come jamón bueno y me pide tres huevos ancochados. Yo lo mato. Ya después que tú vas, ya. Yo lo mato. La única vez que yo no fui al Ignacio en un viaje de aquí fue ahora cuando fuimos a Miami. Que estaba muy ocupado. No, pero ahí no, verdad, yo no te vi. No, verdad, yo no te vi. Sí, sí. Estaba haciendo los dos roches, estaba ocupado. Sí, ese día tú estabas rollado. Sí, es verdad. Tú siempre lo llevas al Ignacio. Qué viaje este. Un viaje bonito. Saludos, desahogo. Buenas tardes. Desahogo farandulero. Dale. Con Ivana Gabrilovi. ¿Qué pasó? Porque yo creo que en este país no hay una mujer que esté más buena que ella. Ella, esa niña. Ella, 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 hermosa. ¿Qué es lo que le pasa? Hermosa esa niña. ¿Cuál es tu preferencia? No, no, una mujer. No, la preferencia de ella está definida. Una mujer. Una mujer. Ella ha tenido pareja, ha tenido su novio. Sí. Actualmente no sé cuál es su condición. Oye, pero que esté soltera es una opción. Si no quiere estar con nadie, es libre. Ese es su derecho. Además, ¿qué le confirma a él que ella te es soltera? Exactamente. Mucha gente no hace de orden público si tiene pareja o no. Sí. Pero eso no determina que tenga. Oye, además para conquistar a una mujer usted no tiene que saber cuál es su preferencia. Usted tiene el tupé de conquistarlo. La calidad de hombre para conquistar a usted va y la conquista. Exacto. Es una cuestión personal. Pero no tiene que decirlo de manera molesta. No, por eso. Exacto. ¿Qué pasó? Que sea soltero no es una enfermedad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Salud. Desahogo. Buena tardes. Mi desahogo para Santiago Matías. ¿Por qué? Ahora él puso un tuit. La impoluta del mayanero no es la misma que tuvo un accidente con un hombre casado. Que diga el nombre, me siento mal, no entiendo. Yo no lo entendí bien lo que dijo. No, no, no. Yo creo que todos dicen, vamos, estos audífonos están medio malos. Yo no oí bien lo que dijo. Yo tampoco. Amar, ¿y qué es lo que está pasando? Yo no sé. Amar, está bloqueando. Hay como una onda rara, yo no oí bien. Yo no oí nada. De verdad que ustedes sacaron 100 en actuación. Yo no voy al mañanero, yo no oí nada. ¿Qué da para tú oírte? Yo no oí. ¿Pu dilo al aire tú? No, no, yo no. Pero el tío, la única que no tiene audífonos fue tú aquí, soy yo. Para no joderme, el peinado. ¿El qué? ¿El peinado? Ay, Dios mío. Me gusta ver la formal así. Mmm, está bonita, está bonita. Te veo como ejecutiva. Misionaria. Ay, mamá. Estamos en el desahogo. Ah, pero mi amor, pero que te atoró, te atoró. Saludos. Pero como que se enchivo, ¿eh? Dime, que se enchivo. Ahora los farandoleros no quedan en ese contenido, los que quieren hacer chimes. Ah, ¿por qué? Sí. Pero claro, ahora ellos no dicen de fulano, que fulano viajó, que un concepto de fulano. No, ellos están hablando de chimes, papuca, viú, y ya y punto. Sí, sí. Todo, todo. Sí, 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 porque la crónica rosa siempre se ocupaba de hablar de los artistas, cuántos, cuántos viajes tienen, cuántos discos vieron. Ya no es rosa, ahora es roja. Sí, rosa, una gira, si fue chimposa o no. Desahogo, saludos. Buenas tardes. 8-0-9-5-40-10-6-5. Saludos. Buenas tardes, primo Yosele. Hermano. Hermano Ñonguito. Mío. Sergio de Baní. Sí. Hey, mi hermano Sergio Gío de Baní. Me encanta Baní. Adelante, Sergio. Un beso a las dos damas que están ahí con ustedes. Sí, somos tres. Somos tres, mi amor, pero aceptamos el beso. Perdón. No lo dividimos, tranquilo. Sí, sí. Un beso y un abrazo y todo. Gracias, corazón de vuelta. Dime tú de esos ojos. Déjame decirle a Santiago Matías que está cargando una mochila muy pesada. ¿Por qué? Porque como él debe, como él dice que debe llevar el legado de Freddy Vera, ahora él también quiere llevar el legado de Alvarito. Coño, la verdad que la democracia, la democracia hace cosas. Déjalo así, Sergio, no me debe. El dulce que tú me vas a traer de Baní, yo lo voy a ir a buscar. No lo traigo, yo voy a ir a buscar. Ahí, la gente se desahoga. Saludos. Buenas. Adelante. Buenas tardes. Déjeme darle un dato sobre la situación del mañanero. Bueno, sí, porque no sabemos realmente qué fue lo que pasó. Yo soy así, el orquícito del mañanero. ¿Usted lo escuchó? Claro que sí. ¿Qué fue lo que pasó? En primera instancia, el bochín que se trató solamente de la situación de Isaura y la animada. La madre se está pidiendo el babífalo. Doña Chisne. No, hay que avisar, hay que informarse. Sí, sigue, sigue. Manolo hace una alusión a Isaura de que ella se da su traguito. Ay. Entonces, Isaura se siente un poquito molesto con Manolo y le dice, a ti te gusta hacer algunos chistesitos como por debajo de la mesa, pero tirando tu veneno. Entonces, ahí se enganchó más adelante cuando salió unos datos de una conversación que el boli tuvo con la animada referente a la entrada de Isaura. El nagüero dijo, ah, lo que pasa es que a ti te gusta, está bien por lo dolao o tú tienes otra cara. Entonces, ahí el boli le dijo al nagüero, se está igualando a Manolo con los chistesitos con veneno o en comeme. Y a uno de los chistesitos se llevaron. Así que estamos como quieran que espera para replicar lo que se vivió. Bueno, parece que no se oído el bochinche y la gente está en eso, pero bueno, yo no lo escuché. No lo escuchamos. Y mira, y no aparenta porque hoy yo estaba escuchando el programa en la mañana y hoy todo normal, como si nada ha pasado. Todo bien, todo bien. Son una familia. El desahogo. El desahogo farandulero. Donde todo el mundo coge un chin. Donde todo el mundo coge un chin. Saludos. Buenas tardes. Pero yo creo que él no sale, el nagüero, en el programa de hoy. Sí, sí. El nagüero, el nagüero, el nagüero le gusta inchinchar, el nagüero no sé. El nagüero una gente es porque él comenzó a escribir en las redes. Oye, ¿qué le escribió? Me voy de vacaciones. Me voy de vacaciones. Y en la mañana escribió cuando iba a iniciar el programa, creo que fue. Así que, buen día. Y a Dios que reparta suerte. Algo como, ustedes saben que él comienza a darle pina. Y que ellos estaban predispuestos. Imagino que ella en su casa dijo, desde que lleguemos, volvimos a Bolivia. No, pero esto es imposible. Pero perdón, ¿él no estuvo en el programa hoy? Yo estuve buscando. Crazy Desire tuvo una participación con ellos. Pero él no estuvo. No sale. Él no sale. No sale. No sale. Bueno, hay que ver ese caso. Desahogo farandulero. Saludos. Buenas tardes. Tengo uno. Dale. Yo sé quién es Jordan y sabe quién es LeBron. Claro. Ambos tienen su posición en la NBA. Claro, históricamente. Uno históricamente, exactamente. En el género urbano dominicano, el lápiz tiene su posición. Y el alfa actualmente tiene su posición. Traspolándolo a LeBron y a Jordan, ahí están cada uno en su lugar. ¿Tú has visto en algún momento que LeBron metió un tiro de tres? O hizo un donqueo y dijo, para ti Jordan. ¿Tú lo has visto? No, yo nunca he visto eso. ¿Y por qué el alfa le va a tirar lápiz? Ha sido, de verdad, ha sido, porque el lápiz sacó una canción ahora. Perdón, el alfa sacó una canción. ¿Cuál fue la vuelta? El alfa sacó una canción ahora y el alfa se estrena en un video de uno de los temas del álbum. Pero, ¿qué pasa? Cuando el alfa quiere que la atención esté en él, él tira una cosita a alguien del movimiento para que la vaina se prenda. Entonces, como ha habido un dime y directo en las redes de hace muchos meses para acá, entre el alfa y el alfa. Entonces, el alfa agarró y puso a todo el mundo a divario. Le dijo, ¿para qué yo quiero ser papá? Le dijo en la canción. Entonces, todo el mundo atribuyó que eso era para el alfa. Entonces, como son los dos más grandes, el más grande del Ray, el más grande del dembow. Yo mismo quiero que choquen a ver qué es lo que es. ¿Pero usted no cree, WJ, que es una falta de respeto del alfa para el álbum? Siempre es bueno una tiradera para aprender movimiento. ¿Es bueno eso? Sí. Con tal de que no se vaya a lo personal, eso es parte del deporte, porque es lo que la vuelta me dice. Y al álbum le convendría ahora mismo. Pero el álbum es un tipo inteligente, un tipo ruso. Se va a decir, yo no le voy a tirar a ese tipo porque yo soy yo. ¿Y por qué usted dice que le conviene al álbum? Porque ahora mismo al álbum... ¿Le conviene el sonido? Le conviene el sonido y tú sabes que el álbum no está rompiendo en la calle ahora mismo. Tiene su respeto, todo el mundo lo sigue, cada vez que dice algo la aprende. Pero en la calle no está pegado. Y en la calle es así, WJ, por ejemplo, en canciones una gente que de repente tenga menos respeto que otros. Siempre en los barrios hay una gente que se respeta mucho. ¿Se atreve a tirar al que más respeta? Hay muchos que se la juegan, pero ¿sabe que se la van a beber de la llave? Porque no es lo mismo la calle que la música. De la llave es lo mismo. De la llave no puedo beber. Es mejor que le di su botellón. Porque no es lo mismo la calle que la música. No es lo mismo la calle que la música. Porque en la música, yo te digo de todo, cuando nos vemos, con un caretón nos abrazamos. Pero en la calle hay que fulano esto, que fulano lo otro. Cuando se ven los que se plantan y se entran allá, tú sabes. Ahora te voy a decir una cosa. Históricamente, la música urbana y sus exponentes han tenido enfrentamientos y tiraderas. Es algo muy común en esa clase. La primera tiradera que hubo fue Vaquero y Lápiz. Fueron ellos. Sí, la primera. Sí, la primera. Fue lo perfectamente. Popular. Se partió en Lápiz. Sí, claro. Vaquero y Lápiz. Hubo una tiradera recientemente, me parece que en pandemia fue Mozart y Lápiz. Mozart y Lápiz. Y los boricuos también han tenido su tiradera. Y Arcángel y Lápiz en un momento también. Yankee Don Omar. Yankee Don Omar. Alcángel y Franco, así. ¿Y por qué todos le tiran a Lápiz, WJ? Es que Lápiz, es como dijo Mariachi en un podcast que hicimos ahorita. Lápiz es el punto de referencia. De Lápiz para adelante es el movimiento. ¿Me entiendes? Entonces tú el que quiere colarse tiene que tirar por lo más alto. Pero la gente siempre hace referencia a la parte económica. Por ejemplo, todo el que ha sido exitoso en términos de música urbana. Sí. Anda exponiendo, anda exhibiendo sus... Sus bienes. Sus bienes, sus ollas, sus carros, sus apartamentos, todo lo que tiene, los yates, lo demás. Entonces como que siempre se vincula a Lápiz, como que el alfa se le ha ido adelante. Sí, 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 la posición a nivel económico. El que pegó ese flow en el movimiento fue Lápiz. El de enseñar la vaina porque eso es parte de la cultura urbana. De la cultura urbana. ¿Qué pasa? Luego que él tomó cierta inteligencia, él como que se recogió y se quitó de eso. Entonces vino el alfa con esa misma estrategia. Porque el alfa dijo, si yo quiero estar como lo negro, yo tengo que actuar como lo negro americano. Sí, sí. Entonces lo primero que hizo el alfa fue que compró un Lamborghini de una velobana. Bueno, pero el chamaquito en Santo Domingo que tiene un Lamborghini. Incluso hay muchos artistas internacionales que saben del alfa porque tiene un Bugatti. Un loco que compró un Bugatti cuando dicen, ah, pero que se canta, ese es el alfa. Y cuando empiezan a buscar, ya ven el repertorio. Eso era así, eso era así. Parte de la estrategia. Ay, mi madre, desahogo fuera en Dulero. Saludos. Tengo a mi abuela que sé cómo es. Tengo a mi abuela que se llama Palín. ¿Cómo es? Santiago, Santiago. La ciudad corazón. La ciudad corazón. Yo estoy en Taxicalia porque yo estoy esperando dos guerras. O es la de Haití o es la del alfa y el alfa que se va a dejar. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ey, la gente está esperando eso. Vámonos por la urbana, vámonos por la urbana. Me gusta más la urbana. Saludos. Saludos. Óyeme, yo estaba esperando tu desahogo desde el año pasado. ¿Pero por qué? Ya lo tiene. Y son dos que están ahí que son míos, pero me tienen que dejar hablar. Habla todo lo que usted quiere, este programa es suyo. No, viejo ñojo, tú sabes, pero hay que aclararse. Dale, dale. Pa' Malaguetón y Doble Jota. Oye, ¿qué pasó? Oye, lo guardé del año pasado. Oye, ¿por qué? Sabemos todos que Doble Jota espera diciembre de enero. Sabemos todos que Malaguetón... No juega con su bebida. Todo el tiempo. Y con su depósito. Pero el año pasado... El año pasado, cuando estaban él y Diana de Doble Jota, con una dinámica chulísima, Malaguetón y Doble Jota me dijeron lo siguiente. Que no sabían de los reyes de sus hijos. O de su hijo. No puede ser. Si usted celebra todo, y son sus hijos, usted hace lo que usted quiera con sus hijos. Pero si usted celebra todo diciembre, que es bebé que bota dinero, no es verdad que los reyes de tus hijos, tú vas a jugar con ellos. Que se jodió, que no, que yo no sé. No, no, no. Guárdeme eso adelante. Que Doble Jota cubren el costo de los reyes de sus hijos. Sus hijos primero en la calle, después. La tenía guardaísta. Y que me dejó desde el año pasado, me iba a morir. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. La tenía guardaísta. Y él gastó ese tiro para decir eso. Sí, señor. Sí, señor. La tenía ese ludo de ojos. La tenía ahí, Doble Jota. Si él viera cómo yo le compro reyes al hijo mío, mira. No, y yo que estuve en mi amigo con Doble, y que estuvimos compartiendo... Ah, pero ahí está Iñonguito. Estuvimos compartiendo habitación, hotel y todo. Yo vi cómo el Doble Jota se esmeró llevándole regalo a su hijo. El Doble Jota es un hombre responsable. Pero eso te queda a ti como... Claro. Satisfacción personal. De que tú sabes que tú haces del deber cumplido. Claro, sí. Del deber cumplido lo importante. Defiende a Malaguetón. Malaguetón es un sinvergüenza. Ay, no, señor. Es mío. Malaguetón es un borracho. Si ustedes hubieran visto a Clara bailando esa canción de Electrotronic... ¡Guau! ¡Qué tiempo! Esos noventa, que vuelva. Es válido hoy, Jueves de TVT, escuchar una canción de nuestra infancia. Esa fue mi infancia, Iñonguito, Electrotronic. Tú sabes que contigo hay una diferencia entre tu edad y mi experiencia. Y con la mil. Con la actividad, no, porque tú estás definida de tu edad, tú estás bien. Pero es que a veces ponemos cosas viejísimas. Que yo me las sé por cultura, eh. Y yo sé el santa como que estamos viviendo. No, porque yo me las sé por cultura. Se sabe hasta la letra, Iñonguito. Yo sé, yo soy muy guay, porque yo de canciones me sé un montón de televisión. Y de un ambiente que se oía mucha música. Bien, bien, bien. Se ve o en mucha televisión. Claro, claro, claro. Por ejemplo, yo soy fan de Luisa María Güell. Pero fan de... Prima mía a ella, prima mía a ella. Prima mía a ella. Nos criamos juntos en el Mirador. ¿Ustedes te la conoció? Mira. Qué guapo. La morelisabra. No, con todo respeto. Yo soy Luisa María Güell. Luisa María Güell. Disculpa, me ignoran. Luisa María, claro. ¿Tú la conoces, Luisa María Güell? Que sí. ¿Qué canción te gusta de Luisa María Güell? Yo voy a esperar a que tú la cantes primero. Señora. Pero señores. Pero maestro, no puede ser posible. Mira, es que yo tengo un tema, por ejemplo. Yo me puedo saber muchas canciones. Sí. Pero a veces los artistas no lo tienen. Yo soy así con los nombres. ¿Tú conoces a fulano de tal? Yo sí lo veo, puede ser. Está bien, maestro. Por favor, complázcame como interludio. Complázcame. De buscar cartas de verano de Luisa María Güell. ¿Cartas de verano? No, espérate. No, pero para que ustedes escuchen esa cantantaza. Luisa María Güell. Mi mamá es enferma con Luisa María Güell. Enferma. Yo me crié escuchando a Luisa María Güell. Esa es la mía. Esa es la mía. Se metió un farruco. ¿Qué te entiendes? Luisa María Güell. Me sabe el maestro, que el maestro tiene un problemita. Está más lleno que el torito. Sí, lo que pasa es que ese tipo de canciones son parte de la infancia porque... No, también. Está bien, tranquilo, tranquilo. Seguimos el desahogo, tranquilo. Saludos. De mi infancia una canción era... Te voy a enseñar. No, 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 no. Te quiero, majito. Yo me la sé. Yo sé que tú la quieres. Luisa María Güell. Del mismo grupo Maestro de la Sophie. La Sophie. Que son cantantes románticas. Muy románticas. Esa época Cuidado Sofía que canta lo de Loiva Esa es de la Sofía Esa es de la Sofía Tal vez no deban Tal vez no Ni no ni no ni no ni no ni no Esta se le puso un tuite Ni no ni no Es para ti el momento Y del mismo grupo de Kanye y García pero de otra época Exactamente Esa es de la Sofía Ay la Sofía que canta Y los niños Esa es la Sofía No pienses que tu y yo Esa es la Sofía Esa es la Sofía Es que se me había acabado el paquetito Y quien canta Una vaca Sigue el desahogo Salud Buenas tardes Dímelo Papa Pero para mí que ustedes están haciendo los chivos locos ¿Por qué? Pero el agüero escribió un tuit Que duró dos horas y veinte minutos Y lo retiró donde él dice que él no volvía al mañanero ¿Usted lo leyó? Le hizo una captura a usted No Entonces como sabemos Exacto Pero Si ustedes preguntan A ver quién Alguien más lo vio Fruta Bueno pero No podemos especular ¿Y usted dónde lo vio? No podemos especular Si no hay una referencia verídica No podemos Desahogo Saludos Buenas tardes Adelante hermano Un desahogo para dos figuras ¿Para quién? Para dos figuras que no pueden vivir uno sin el otro ¿Cuál es ese? Sin Instituto Castillo Sin Leonel Fernández Si pero eso me es farándula Eso es política Eso es política Eso es política Eso es política Eso call center Están en broma Espérate 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 Dios mío Méteme la farándula Que la gente estén farándula Saludos Buenas tardes Dímelo No lo escucho ni él No lo entiende No se está cortando No se está cortando Perdón Se está entrecortando Se está entrecortando Se está entrecortando Se oye como que está bajo un carro Saludos Buenas tardes Saludos 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 debieron, pero ayer en el programa que tiene La Sintoniza con Ani David y otra gente ahí ellos subieron un video en el que una joven de apellido García no sé si ella es modelo pero ella se estaba haciendo un tatuaje específicamente en la capa de ozono de su trasero, o sea, ya otra vez se pueden imaginar entonces era una flor y en el video presentan cuando le están tatuando y la mujer empieza a gritar, ¿y cuántas pétalas que faltan? y yo me quedé como así ¿Para quién fue eso? A una muchacha de apellido García, pero ella parece que es del medio pero no sé si de olifán o de chisne porque ellos estaban hablando de que esa joven se grabó a esa misma grabó lo del pelotero quiero, muchas gracias en el trasero entonces se pueden imaginar ¿cómo tú subes? o sea, a lo que hemos llegado por Dios no señora, así no, así no por eso digo una flor, una cosa y que faltaban pétalos ¿y en qué lugar fue el tatuaje? que es pocha, te amo que no sé ella dijo que fue el letratofer digo ella el letratofer yo creo que el letratofer saludos imagínate buenas tardes saludos yo creo que el problema ha sido ventilar la situación que hay interna porque en todos los equipos pueden pasar fricciones si se deben manejar internamente hasta la prueba no lo vio todo el mundo saludos buenas tardes buenas tardes sí, adelante el rafagazo perdón ¿eh? tu desahogo mi rafagazo para la reina del pueblo Isaura Tavera Rita Isaura Tavera ¿qué pasó? sin hablar que le bajó el animal ya desahogo saludos buenas tardes yo sé yo no escuché bien creo que el programa hoy no salió del mañanero no sé pero esa tiradera del alfa y del lápiz sería muy muy interesante porque el alfa es un tipo inteligente estratega y sabe que el papá el lápiz la flica sí es una persona nueva o sea me daría chulísimo y yo voy por el lápiz ábrelo ábrelo las líneas el lápiz o el alfa tírate que quien gana el lápiz o el alfa en una tiradera cuál es su consideración llonguito liricalmente quien gana no dice que por bugatti ni cadena no, el lápiz yo pienso que tiene más tiene más lirical y usted que cree me metí en un relajo una muchachita seria es una muchachita seria es una muchachita seria es una muchachita seria es una muchachita seria oh quien tu cree Verónica que ganó el lápiz quien le diga mira por parte de mi generación de ahora yo diría que el alfa el alfa a pesar de que a mi me gustan ciertas canciones del lápiz pero yo entiendo que el alfa ganaría liricalmente gana el alfa tu dices al lápiz ok perfecto claro tu lo has escuchado al alfa y al lápiz no no liricalmente gana el alfa tú dijiste el alfa lo que pasa es que el alfa tiene un tema es que el repite mucho lo que dice entonces no hay tanta letra una tiradera el alfa y lápiz quien gana clara a mi es que me gusta mucho el alfa te gusta el alfa muy ok more una tiradera el alfa y lápiz quien gana ay mira en lo personal te puedo decir que de ver no mentira mira de verdad real real a mi me gusta mucho el alfa por sus temas jocosos intactos son como buenos para bailar y como para ponerlo a todo con un kitipón pero 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 por una parte no es que el alfa no tenga lo lirical usted entiende lo tiene pero es que el lápiz es el lápiz entiende el alfa te amo te quiero y te adoro tú al final pero yo creo que el lápiz liricalmente el lápiz se lo lleva he dejado en la parte posterior de este análisis al más que sabe del músico y yo necesito que él explaye sus ideas aquí en esta mesa y le diga a la gente cuál es su consideración acerca de una batalla campada entre lápiz y alfa quien lleva la delantera primero hay que ver en qué género musical lo van a hacer si fuera en ra si fuera en ra se los lleva lápiz por mucho ahora si es dembow hay que tirarlo porque cuando lápiz acaba de tirar una producción de dembow que no tuvo mucho éxito pero si tú te fijas en tiempo atrás en limonada coco remy donde sale lápiz ese fue el tema del año fueron suaves y limonada coco remy entonces hay que ver que lo que sí es es el mismo lápiz que tiene se lo lleva entre limonada coco en mi casa una mesa y dos sillas de guano una cama para cuatro gente oye que bacano a mi abuela lo votó mi abuelo por apoyador hay dos cines que le faltan el techo desde el ciclo y es bueno que la gente sepa que ella es blanquita es poppy es poppy en colegio bueno y papá es jefe pero papá es un jefe y andaba andaba no pero no es una canción que tiene letra yo quiero que ustedes me permitan chicos en este momento y quisiera que la audiencia se involucrara en esta situación pues yo necesito hacer una aclaración de mis ideas porque yo estoy confuso de quien ganaría una batalla lirical si ahora mismo hay una tiradera entre lápiz el papá del rap ahora el papá del dembow y el alfa el animal quien gana el jefe de paz el animal quien ganaría una tiradera entre lápiz y alfa sin consideraciones sin consideraciones solamente diga alfa o diga lápiz bien saludos saludos lápiz lápiz saludos oye lápiz saludos ya digo lápiz no me consideren mucho para que la gente tenga la oportunidad saludos gana el país gana el país gana el país gana el país no iba el playa educa el playa educa no iba no iba el alfa lápiz saludos saludos alfa lápiz que te está diciendo quien habla no 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 alfa o lápiz alfa o lápiz hello el lápiz obviamente el lápiz alfa o lápiz saludos ok está bien estamos subestimando al alfa el alfa guerrió con el mayor una guerra durísima el alfa no es flojo en tiranera tampoco dice que el alfa el amigo el alfa o lápiz saludos saludos el animal el criminal ya lo sabemos ok esa muchacha no se ha comido nunca medio pan con chocolate eso no iba ella ha oído todo saludos medio pan yo lo llevo ahí yo lo llevo ahí el lápiz o alfa saludos alfa bueno el alfa está pegando alfa o lápiz saludos con el lápiz no con el lápiz no faltó la otra última dos llamadas saludos de pencil de pencil en inglés la última saludos buenas sí saludos que gane de los dos que hagan el el canal de ti cuando cuando que si se va que están creativos los oyentes la última que va a resolver que va a resolver el conflicto en Haití el canal la gente está muy irritada pero señores es diversión la gente necesita diversión suelten un poco este programa es para eso suelten eso saludos saludos y el lápiz saludos 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 el lápiz el lápiz sí pero no por eso hay que ser coherente lo que pasa es que las personas las personas quieren ver al alfa porque el alfa en los últimos años tiene una madera de rapía muy dura está muy actualizado tiene muchas cosas entonces yo en lo personal a mí me gustaría que se desaguerra yo quiero que para medirlo porque el alfa está muy duro pero el lápiz es muy duro también ¿me entiendes? son dos cabezas son los dos más grandes que van a tirar una de las chile muchacha tú no vas a dormir en un callejón hagamos un ejercicio una de las últimas canciones del alfa ¿verdad? sí, sí bonita, bonita andamos trucho scary movie trucho scary movie andamos trucho scary movie trucho scary movie tru 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 trucho scary movie mami déjalo ahí cualquiera la odia la canción es que le da un don buzo tú lo puedes cantar porque tú no lo puedes leer señores le da un don buzo la cosa más decepcionante del mundo léalo otra vez léalo otra vez lo más decepcionante le da un don buzo con esto y se casó es el alfa mío claro y si no fuera déjame la letra déjame la letra andamos trucho scary movie trucho scary movie andamos trucho scary movie trucho scary movie trucho scary movie pero ahora dice no se ve problema traigo y si la vieran y ahí vuelve trucho scary movie trucho scary movie la letra de un tempo deprime cualquiera no pero mucho no te gusta bailarla no pero bailarla es una chulería wow 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 Dios mío más adelante hay más letras para no tirarla toda junta bueno WJ fijó su posición y dijo que ahí viene Amor 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 vamos vamos dale Amor dale Amor Amor dice que es la Amor la pisita está quieto léeme otra vez la cosita claro con mucho gusto pero usted quiere podemos pasarla a la otra andamos tú trucho scary movie trucho scary movie andamos trucho scary movie true 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 trucho scary movie ya esa es la canción por eso que la adoro a tarde no 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 realmente más para abajo en el verso en el verso que el alfa canta esa canción tiene letra perdóname el maestro desempolvó ese comentario no 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 más para adelante más para adelante la canción tiene tiene letra dice yo tengo uno menor de nada más de verlo da misterio oh ellos fue los que llenan el cementerio te toca a chingada por dar de palomada tú dices que eres un malo ven para que te coma tu grano no 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 así no así no así no ay dios míos señores solamente en el mismo golpe programazo tan así tan tan mixto aquí aquí no muy no yo ¡Gracias!